¡Suscríbete al canal! Todo empieza con un soplo de aire, con una gota de agua, con un grano de arena. Un soplo de aire no es mucho, apenas nada, pero es capaz de mover una gota de agua, incluso un grano de arena. Un soplo de aire es el aleteo de un ave. Un soplo de aire busca un delfín cuando saca la cabeza del agua. Tan solo un soplo de aire necesita el cardo para dispersar sus semillas. Muchos soplos de aire dan lugar al viento, tan frecuente e intenso en esta costa, sobre todo de Poniente y de Levante. Muchos soplos de aire sobre el mar dan lugar a las olas, que remueven y dan forma a la arena de la playa. Arrojan sobre la orilla algas arrancadas del fondo marino. El chorlitejo rebusca entre ellas un poco de comida. Las olas se baten contra el acantilado y arranca en cada golpe los granos de arena que lo forman. Vivir a los pies del acantilado requiere tesón y agarre. Bellotas de mar y lapas lo tienen en abundancia. Muchos soplos de aire arrastran a muchos granos de arena de la playa. Hasta que un obstáculo los hace detenerse. Así nacen las dunas, o las de arena cuyo avance el hombre frenó plantando pinos. Muchos soplos de aire, muchos batir de alas, traen a las aves del norte hasta estas costas, huyendo del frío invierno. Otras continuarán hacia el sur, buscando aires más cálidos. Una gota de agua no es nada, casi nada. Pero suficiente para arrastrar un grano de arena al bajar la marea. Una gota de agua es un sueño para el hinojo marítimo del acantilado. Una gota de agua, una lágrima, llora la gaviota para eliminar su exceso de sal. Unas gotas de agua calman la sed al caminante. Pero muchas gotas de agua, de la sierra y la campiña gaditanas, forman el río Barbate. Gotas de agua que a veces, entretienen su camino y llenan de lagunas la campiña de la Janda. Muchas gotas de agua, casi infinitas, forman el océano que nos baña, movidas al son de la marea y las olas. Mecen a sus habitantes, hechos también de gotas de agua, y a los barcos que los pescan. Muchas gotas de agua del mar y del río, saladas y dulces, se mezclan en la marisma, olvidando sus diferencias. Al ritmo que la marea impone, atraen con su mezcla a habitantes de unas y otras aguas. Muchas gotas de agua, caídas del cielo, sostienen la vida en el pinar. Gotas de agua que las aciculas del pino retienen a duras penas en el suelo. Aunque algo siempre queda. Muchas gotas de lluvia se filtran en la tierra arenosa y descienden por el interior de la roca porosa. Hasta que una capa impermeable las hace surgir como lágrimas del acantilado, dando la vida al musgo y al plantrillo de pozo. Un grano de arena no parece gran cosa, pero encierra millones de años de la historia de la tierra. De unos granos de arena obtiene el ecangrejo su alimento. Unos granos de arena forman la huella de un correlimos en la playa. Unos granos de arena bastan para sentir el calor del sol de esta costa. Pero muchos granos de arena, antes playas, dunas y fondos marinos, construyeron el acantilado. Granos de arena que el tiempo transformó en roca y la agitación de la tierra en el tajo de barbate. Muchos granos de arena para erigir una gran roca, utilizada hace siglos para vigilar la costa de ataques enemigos. Y por las aves para anidar sus grietas y oquedades. Y por algunas plantas para habitar en lugares imposibles. Muchos granos de arena, acumulados ola tras ola, viento tras viento, forman las playas y dunas. Granos de arena que el lenguado necesita para esconderse. Y el barrón para seguir creciendo. Muchos granos de arena cerraron la boca del río Barbate. La marisma son siglos de fango acumulado tras esa barrera arenosa. Fango del que surge la magia de la vida. Del que se alimentan miles de aves acuáticas, hechas también de fango. Muchos granos de arena forman el suelo del pinar, enriquecidos acícula a acícula. Suficiente para crear diversidad bajo la sombra de los pinos. Para el enebro marítimo. Para que los piñoneros produzcan sus apreciados piñones. Todo empieza con un soplo de aire, con una gota de agua, con un grano de arena. Aguas y fondos marinos. Ríos y caños mareales. Marismas y pastizales. Playas y flechas litorales. Acantilados y plataformas rocosas. Islas y tómbolos de arena. Dunas y pinares litorales. Todo el litoral atlántico andaluz empieza con un grano de arena, con una gota de agua, con un soplo de aire. Todo el litoral atlántico andaluz se encuentra aquí reunido. En tan solo unos kilómetros de costa. En tan solo un espacio natural protegido. El Parque Natural Labreña y Marismas del Barbate. Ycluso ne Kenia. Un saludo. El Parque Natural Labreña. X Gracias por ver el video.